Muy buenos días, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Hoy celebramos la conclusión de todo el ciclo de la Navidad y hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Gracias buen Dios por nuestro bautismo. Gracias por nuestros padres y padrinos que nos llevaron a bautizar y por el sacerdote que nos regaló este gran sacramento. Gracias porque en el bautismo nos has hecho tus hijas, tus hijos. Padre Dios, somos tus hijos. Gracias porque en Cristo, tu Hijo, nos has hecho tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo que le da poder a esa agua tan sencilla, tan simple del bautismo para que sea un signo de tu propia vida. El agua es vida, tú nos compartes tu vida en el bautismo. Bendito seas. ¿Qué sería de nosotros sin el bautismo? No podríamos confiar tanto en tu misericordia, aunque siempre también los no bautizados pueden confiar en ti, pero el bautismo es el signo por excelencia que nos da la seguridad, la confianza de que tú estás en nosotros, de que tú vives en nuestro corazón, que somos templos vivos, que nuestra vida ha cambiado. Por eso nos llevan a bautizar ordinariamente de color blanco para significar que nos queda borrado el pecado original y que somos tus hijas, tus hijos. Tú eres nuestro Padre, en ti confiamos, en ti creemos, en ti esperamos. En cualquier circunstancia, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en las buenas y en las malas, en vacaciones y en trabajo, en descanso y en muchos esfuerzos. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Bendito seas. Gracias por habernos hecho ese tesoro tan grande de ser tus hijos, habernos regalado esa gracia tan extraordinaria, tan incomprensible. Somos seres humanos, limitados, frágiles, pecadores, pero somos tus hijos, somos tus hijas. Bendito seas. Señor, confío en ti, creo en ti, espero en ti, te amo, gracias. Ven Espíritu Santo para que podamos nosotros vivir nuestro bautismo. Ven Espíritu Santo y cada día identifícanos más con Jesús para que nos podamos parecer a Él, que fue bautizado para Él asemejarse a nosotros. Él que no tenía pecados, se hizo pasar como un pecador. Que nosotros también nos identifiquemos cada día más con Jesús cuya vida pasó haciendo el bien. Que nosotros también nos distingamos ser hijos siendo hermanos de los demás. Enséñenos a ser hermanos y hermanas de los otros, no solamente de nuestra familia carnal, sino hermanos de todos los que somos hijos tuyos, no solamente de los católicos, no solamente de los bautizados, sino de toda la humanidad. Bendito seas, te glorificamos. Madre nuestra María, gracias porque también al darnos a Jesús, nos hacemos tus hijos, tus hijas. Te encomendamos a aquellos que no te quieren, que han renegado de ti, porque tú eres madre para todos, pues nos has dado a Jesús y en Jesús la vida de Dios. Bendita seas, intercede por nosotros para que seamos buenos hijos e hijas de Dios. Con esta misma confianza nos piden una oración por el alma de la señora Josefita Maldonado Castillo, que hoy falleció en la madrugada en la Ciudad de México, que tenga su descanso eterno y la fortaleza para la familia. Nos piden también una oración por la salud y el bienestar de la familia Moreno González y por la salud de la señora Valentín, así dice, Valentín de Verazo, Valentino Valentina González Cardoso. Nos piden tenga presente en sus oraciones a favor de la educación. Obviamente que cada día la educación sea más de calidad, por eso vamos a tener un congreso de maestros el próximo sábado día 18, que hablaré más adelante. También nos piden una oración, dice, por mi hermano que partimos, partieron hace ocho días, a la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Ustedes saben los problemas que hay por allá, que puedan haber llegado con bien, que estén bien, con la seguridad. Nos piden Mario Utrilla Ramos y José Arturo. Nos piden una oración por mis hijos, que ya están en clases, no dicen los nombres, pero obviamente por todos ellos nos unimos en oración. Alguien más, ruegue por la señora Rosario Hernández, que ya tiene 102 años y sufre de la presión alta. Lo escuchamos en Nuevo México todos los domingos. Doña Rosario, felicidades, que Dios la acompañe y la cuide, le dé paciencia, serenidad y mucha fortaleza, y que su familia esté siempre cerca de usted. Confíe en Dios, crea en Dios, Dios le ama, Dios está siempre con usted. Sebastián Jiménez pide una oración por la familia López Jiménez de La Hormiga, fraccionamiento de La Hormiga, por la irreparable pérdida de un familiar de Julián López Jiménez en días pasados. La familia González de la Cruz de Sinacantán, Dios le fortalece, que le ilumine, bonito programa, ore por nosotros. Nosotros compartimos estas peticiones de oración para que entre todos nos unamos y oremos. Recuerden que yo todos los días presento estas plegarias de ustedes, estas peticiones ante el Santísimo Sacramento, allá en la capilla de la Casa Episcopal, para hacer oración y el fresco de la misa por estas intenciones. Y sobre todo la misa que celebramos en Catedral, también es por estas intenciones. Alguien de nombre Jorge dice, quería mandar un saludo a ustedes por el programa que tiene, que nos ilumina y nos enseña a descubrir a Dios en nuestros hermanos que sufren. También quería pedir una oración por la salud de la mamá del Padre Gabriel Herrera, que sigue muy enfermita, efectivamente. Estoy intentando ir en estos días a visitarla. Nuestra oración por la mamá del Padre Gabriel, y a él y a la familia que Dios les conserve con mucha fe y con mucha esperanza. Les queremos mucho. Nos piden oraciones por la familia Martínez Hernández, con todo gusto. Oración por mis hijos, dice una mamá, para que Dios los bendiga y tengan trabajo. Eran diez hijos. Hace poco Dios quiso llevarse a uno de ellos, por eso esperamos que Dios siga bendiciendo mucho a mi familia. Le acompañamos con mucho cariño en su oración y en su esperanza. Alguien más pide una oración, dice, por mi hijito que el domingo doce de enero cumple años de fallecidos. Y en este domingo, no dice el nombre, pero Dios sabe el nombre de esta persona, con todo gusto nuestra oración. Juanita nos dice oraciones por mi mamá María Gómez, que el tres de enero cumplió diez meses de fallecida. Con todo gusto, Juanita, hasta allá nuestras oraciones. La familia Gómez de Yamteclum, Yamteclum es camino hacia Acteal, más allá de Chenaló, dice, oración por el padre Manuel Pérez, párroco de Chenaló, que hace unos días estuvo un poco mal de salud. Gracias a Dios ya se recuperó. Ayer tuvo que ir a Tuxtla, lo encontramos por el camino. Beatriz Santiago dice, felicitación por su magnífico programa. Nos escuchan ahí en su familia todos los domingos y pide una oración, una bendición para la familia Santiago Ramírez, con todo gusto. Nos piden una oración por la señora Consuelo Chanona Paniagua, que el cinco de enero cumplió noventa años de edad, para que el Señor ilumine su mente y sienta el amor y comprensión que le tiene su familia. Y a su familia y a las personas que la cuiden, que Dios les dé paciencia, ya que padece enfermedades propias de su edad. Doña Consuelo Chanona Paniagua, felicidades. Que Dios la conserve, la fortalezca, le dé mucha serenidad y mucha paz y mucha esperanza junto con la familia. La señora Delfina Aguilar pide una oración por el señor Javier Bonifaz Rodas, que el seis de enero cumplió años, con todo gusto, que Dios lo ilumine y siguen en el camino de Jesús. Y también pide oraciones por el padre Alejandro Ornelas, que da su servicio allá en el seminario de adultos, en Texcoco, de parte de nuestra diócesis. Dice Doña Delfina, que aunque esté lejos el padre Alejandro, lo seguimos recordando. Víctor Opañinas manda un saludo de bendiciones y feliz año, igualmente para Ari y para su familia. El próximo viernes 17, el padre Marcelo Pérez, que es párroco de Chénalo, perdón, de Simojo Bel, y el padre Raúl Ramírez, que está un poco enfermo y es párroco un poco por allá por las rosas. Ambos cumplen años. El viernes 17, desde aquí nuestra oración y nuestra felicitación. Hoy concluimos el ciclo de la Navidad y lo concluimos con la manifestación de quién es Jesús y a qué viene. Escuchamos por eso el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17, que nos narra el bautismo de Jesús, por manos de Juan. Juan se resistía, pero Jesús dice, no, hay lo que hay que hacer ahora. Y Jesús es bautizado a los 30 años. No es que el bautismo tenga que ser igual así a los 30 años, a los 12, 14 o 15. El signo del bautismo para los judíos era la circuncisión que era los ocho días de haber nacido. A mí me bautizaron a los ocho días de haber nacido y bendigo al Señor. Pero Jesús quiso en ese momento iniciar su predicación, sus actividades ya fuera de Nazaret, donde había vivido, y dice que cuando Jesús salió del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. A veces por eso se dibuja al Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo no es paloma, pero la paloma se posa por todas partes, tiene la libertad de volar. Así es el Espíritu Santo. Y Jesús oyó una voz que decía desde el cielo, la voz de Dios Padre, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Jesús es el Hijo amado del Padre, viene sobre el Espíritu Santo, se manifiesta pues el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué significa este bautismo? Dice San Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38, Hechos 10 del 34 al 38, y ahí Pedro explica qué significó este bautismo. Dice así, Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Que Él dice ya públicamente, lo había hecho antes en Nazaret, en la vida oculta, pero ahora lo hace por todas partes más allá de Nazaret, Galilea, Israel, y algunas otras partes a donde algunas gentes venían de todas partes a Él. Pasó su vida haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, para usted y para mí, ser bautizados, es tener esta confianza, esta seguridad. Dios es mi Padre. Estoy unido a Jesucristo. Me acompaña y me guía el Espíritu Santo. ¿Pero todo esto para qué? Para que yo tenga confianza, paz, seguridad en mi corazón, de que no estoy solo, no estoy sola, de que Dios está conmigo, soy hijo o hija de Dios. Pero al mismo tiempo, esto me proyecta ser hermano con los demás. Me hace ser hermano de los otros, sobre todo los pobres, de los que sufren. Es lo que dice aquí San Pedro. Jesús pasó su vida haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La mejor prueba para saber que Dios está contigo, que eres fiel a tu bautismo, es que pasas tu vida haciendo el bien. ¿Tú y yo somos gentes que solo hacen el bien? Hay muchos bautizados, se consideran creyentes, católicos o protestantes, y que no pasan su vida haciendo el bien. Lamentablemente es una contradicción. Pues ojalá que tú y yo pasemos nuestra vida haciendo el bien, y de esta forma se cumplirá lo que se había anunciado con el profeta Isaías, primera lectura de la misa, capítulo 42, versículos del 1 al 7. Isaías 42, del 1 al 7. En algunas partes de este texto dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Esto ya se cumplió en el bautismo de Jesús. Nos dice, no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Pero, insiste el profeta Isaías, capítulo 42, promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, no se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Que el Señor Dios nos dé su Espíritu Santo para que podamos cada día tener esta conciencia de hijos e hijas de Dios, pero al mismo tiempo, hermanos de los demás, sobre todo de los pobres, que nos preocupemos cada día más por ellos. La melodía que he escogido para ustedes es muy común, gracias Señor, pero es gracias por la vida, gracias por la naturaleza, pero gracias sobre todo, lo dirá Tercer Estrofa, gracias porque nos has dado tu propia vida. Pero antes de escucharla, recuerden que aquí en la cabina está la hermana Tenchita, que en el 678-0640 espera sus mensajes, sus llamadas, 678-0640 aquí de la cabina, y tenemos un celular para mensajes de texto Clave 967-101-29-55 Clave 967-101-29-55 Pueden mandarnos todos sus mensajes. Escuchemos. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, tu vida es mi vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy Señor, te damos gracias gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Tenemos algunos mensajes que nos han hecho favor ustedes de enviarnos. Dice, le pedimos una oración por la señora Gabriela de Balcázar, originaria de Jitotol, ya que se encuentra en la Ciudad de México muy grave de una cirugía que le hicieron en la cabeza, no salió bien, hoy la operan de nuevo, tiene dos niños pequeños. Desde aquí nuestra oración por esta persona de Jitotol, por la señora Gabriela de Balcázar. Con todo gusto nuestra oración y les invito a ustedes que nos acompañen a orar por ella. La señora Hortencia Ruiz Pérez pregunta algo que ya otra persona había preguntado, no sé si sea la misma persona. ¿Quién paga los viajes que los obispos hacen al extranjero? ¿Son millonarios? Gracias doña Hortencia Ruiz Pérez. Yo les explicaba que nosotros cuando fuimos ahora a Roma para entrevistarnos con el Papa y ver asuntos prendientes de la diócesis, pues buscamos lo más económico. Nos fuimos por la línea aérea KLM que es bastante económica y en los asientos de hasta atrás. Los boletos desde Tuxtla hasta allá y ida y vuelta nos salieron en 17 mil pesos y fracción. En Roma estuvimos hospedados en el Colegio Mexicano que no nos cobró nada por el hospedaje y la comida. No vamos a hoteles ni de cinco ni de menos estrellas. Tampoco andamos en restaurantes de lujo, obviamente. Nosotros viajamos en plan sencillo porque no tenemos tampoco más. ¿De dónde sale ese dinero? Yo le explicaba hace ocho días de lo que las comunidades nos dan. Si yo voy a una celebración, voy a unas confirmaciones, nos dan alguna cosa y de ahí vamos también administrando para el servicio que tenemos que dar. Obviamente, no nos paga el gobierno, pero hay gentes muy generosas en la comunidad que cuando saben de estos gastos o sin saberlo, saben que tenemos extraordinariamente que hacer gastos, hay gente que espontáneamente nos da algo. A mí me llamó la atención, por ejemplo, hace quince días una persona al estar saludándonos al final de la misa, sacó un billete de doscientos pesos y me los regaló. Así hay gente muy generosa y así es la gente, la gente de nuestro pueblo es muy generosa, pero gracias, doña Hortensia, tenga usted tranquilidad, no somos millonarios, obviamente. Si quisiéramos ser millonarios nos hubiéramos dedicado a otra cosa, no a ser obispos. Alguien más pregunta, ¿es posible que dos personas corran a un grupo de renovación carismática de X lugar aquí de la ciudad de San Cristóbal? Mire, hay que dialogarlo esto, porque lo que me han informado es que hubo problemas con estas personas a quienes se le pidió ya no coordinar, ya no estar al frente. No es que se les quiera correr, pero oye, Jesucristo vino por los pecadores. Pero si alguien está viviendo una situación irregular, obviamente tiene que aclararse esa situación y no puede estar coordinando, dirigiendo grupos hasta que arregle un poco su situación. Alguien más dice que hace unos días fui a X parroquia lejos de aquí de la ciudad de San Cristóbal y el padre de ahí en la misa se la pasó hablando de los políticos que roban mucho, ¿por qué hacen eso? Yo le mandé su mensaje al tal sacerdote y él me respondió diciendo que bueno, sí tiene que hablar porque en la vida sucede eso y la predicación tiene que llegar a la vida. Hay que denunciar las cosas que están mal, pero obviamente no nos pasamos toda la vida hablando de eso. como hace algún mes más alguien decía de otro sacerdote de otra parroquia totalmente distinta que solamente hablaba de algunas marchas que iba a haber. Bueno, no es que toda la vida se pase uno hablando de eso. En alguna ocasión hay que hacerlo, pero no toda la vida se pasa uno de ello. Y por otra parte pues escuchemos bien la palabra de Dios, acerquémonos a Jesucristo. Alguien más pregunta ¿por qué sólo los de otras sectas se tratan de hermanos y nosotros los católicos no? Bueno, nosotros sí nos tratamos como hermanos y hermanas. ¿Quién más? ¿Quién menos? Claro, a ver si no nos conocemos, ¿no? Pero en algunos grupos, aún a mí, muchos me llaman hermano obispo. O andamos en las comunidades y vamos a eso. Yo voy ahora por allá por Palestina que es cerca de Benemérito y pues todos nos tratamos de hermanos. Obviamente nos tratamos entre nosotros mismos. Ahora, algunos de ellos son grupos más pequeños, se conocen más. Entre nosotros somos tantos que no es fácil identificarnos. Pero esta persona dice así su pregunta ¿por qué sólo los de otras sectas? Nosotros no somos sectas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. No somos una secta. Alguien más pregunta ¿en qué parroquia hay el sacramento de la confesión toda la semana? Pues vaya usted a su respectiva parroquia, hable con su párroco y normalmente en algunas de las oficinas oficinas de las parroquias está indicado el día y la hora en que hay confesiones. Esto es un derecho que tienen los fieles de saberlo. Pues vaya con su párroco y diga oiga ¿por qué uno pone ahí qué días hay confesiones? Quizá la misma persona dice sugiero que haya más confesiones en San Ramón a la hora de las misas. Le mandé el mensaje al sacerdote y dice los padres de ahí me contestaron de San Ramón. En San Ramón regularmente confesamos miércoles, jueves y viernes durante la misa de siete de la tarde. Sí, regularmente lo hacen. Esta persona que está diciendo que haya más confesiones señal de que ni cuenta se da. Dice los padres miércoles, jueves y viernes durante la misa de siete normalmente estamos confesando y ocasionalmente los domingos durante la misa de siete de la tarde. Los lunes y los martes no acostumbramos confesar durante la misa porque alguno de los padres tiene otras obligaciones y responsabilidades y los sábados no porque hay otro tipo de celebraciones. Obviamente los padres no se dan abasto pero es una petición. Alguien más pregunta ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el Nuevo Testamento? No, pues el Nuevo Testamento es a partir de Jesucristo y es parte de la Biblia. No hay diferencia. El Nuevo Testamento es parte de la Biblia. La Biblia comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es parte de la Biblia y empieza con los cuatro evangelios y termina con el Apocalipsis. Y esta misma persona pregunta ¿cuando eres madrina del libro de una boda ¿qué libro se debe dar? La Biblia. No hay mejor libro que ese. Hay que dar ese libro en las bodas que no es obligatorio pero si le invitan a que lo pueda llevar es la Biblia. Tengo otras preguntas pero las contestaré dentro de ocho días con el favor de Dios. Este domingo yo ahorita a las diez voy a celebrar en la Colonia La Paz. Les invitamos a los que vivan por ahí cerca en la Colonia de La Paz a las diez de la mañana y Monseñor Enrique celebrará la misa de las doce. A mí me toca la misa de las siete de la tarde. Recuerden que uno preside la misa y otro confiesa junto con otros sacerdotes en catedral y esas misas se transmiten por Radio Tepeyac para las personas que no pueden estar en misa. Mañana lunes trece tenemos clase en el seminario. Por la tarde Monseñor Enrique va a Bachajón. Yo tengo el programa Recuerden Pregúntale al Obispo de todos los lunes a las siete de la tarde en Radio Tepeyac para que ustedes puedan preguntar todo lo que les interese y ahí tengo más tiempo. Es una hora de programa para poder responder con más calma. El martes Monseñor Enrique estará en Zajalá de la misión de Bachajón. Yo estaré martes y miércoles en Palestina de la misión Ococingo entre Palenque y Benemérito. Son como a dos horas y media de Palenque. De aquí a allá me hago casi siete horas. El jueves, viernes y sábado estaremos ambos obispos en Comitán dando un curso a diáconos de toda la zona sureste. Pero Monseñor Enrique el jueves a las siete de la tarde tendrá su programa en Radio Tepeyac Vida Interior. El viernes diecisiete Monseñor Enrique tendrá un curso para laicos para agentes de pastoral sobre los profetas sobre la Biblia. Si a usted le interesa vaya, hay clases en el seminario de siete a ocho y media sobre Biblia y en este caso toca sobre los profetas dado por nuestro obispo auxiliar Monseñor Enrique especialista en Biblia. El próximo sábado dieciocho tendremos un congreso muy importante de maestros católicos. Les invitamos desde ahora que el tema central será analizar un documento que elaboramos los obispos de todo el país sobre la educación un librito que se titula Educar para una nueva sociedad. Ahí analizamos qué es educar qué es la educación quiénes son los responsables de la educación cuál es el aporte de la iglesia en la educación tanto en la historia pasada como en el presente y qué propuestas hacemos hacemos diez propuestas sobre la educación. Invitamos pues a todos los maestros católicos que van a participar en este congreso será el próximo sábado de nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. En el colegio Tepeyac se les pide un poco más de cien pesos como cooperación para la comida porque se les da la comida para los materiales y también para pagar a los ponentes que vienen conferencistas de la Ciudad de México. Los maestros y maestras les invitamos y les esperamos el próximo sábado dieciocho en el colegio Tepeyac para este congreso sobre educación. De esta manera también la iglesia aporta su palabra sus propuestas sobre la educación. Hace muchos días yo terminaba mi programa haciendo una recomendación yo decía textualmente lo siguiente no hay que depender de que el gobierno haga todo. Podemos recoger basura organizarnos con los vecinos para arreglar un bache mejorar una banqueta quitar publicidad que ya pasó de tiempo etc. Pero una persona en relación con esta recomendación que yo hice mandó esta objeción y me dice ¿cuál es el interés que usted tiene que en casi todos sus programas de domingo termina defendiendo al gobierno derrochador pidiendo que la gente tape los baches? Al gobierno nunca le critica eso está bien nunca defiende al reprimido bueno gracias a la persona que mandó este mensaje obviamente que nuestra primera obligación es defender a los oprimidos eso siempre lo hemos hecho pero hay que ver la forma por ejemplo yo con frecuencia hablo personalmente con las autoridades por ejemplo sobre los presos sobre los migrantes sobre los desplazados allá del ejido Puebla de Chenaló hablamos con las autoridades Jesucristo dice si tu hermano falla habla con él a solas no te hace caso vayan dos o tres y si no ya diro a la comunidad eso por una parte por otra parte hay ocasiones en que yo digo alguna cosa en los medios de comunicación y no lo publican por ejemplo hace ocho días yo decía que hay demasiada publicidad oficial del gobierno pero eso los periódicos no lo publicaron bueno paciencia entonces gracias a quien manda este mensaje lo transformaremos muy en cuenta pero obviamente no todo se publica ni todo se sabe nuestra obligación es defender a los oprimidos antes que otra cosa gracias señor por este día gracias por habernos hecho tus hijos tus hijas en el bautismo danos tu espíritu santo para que nos identifiquemos cada día más con cristo en esta relación filial con el padre y en esta relación de fraternidad con los demás bendícenos acompáñanos y cuídanos y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre feliz domingo gracias